Bueno, esto es magnífico, magnífico, ¿vale? Fijaros la formación que tenemos aquí. Se llegan a formar banderas iguales que lo que sería en calcita, o sea, hace sus arrugas, sus diferentes pliegues, ¿vale? Pero en el hielo. Es algo maravilloso, es una gruta helada extraordinaria. Vamos a bajar un poquito que se vea su magnificencia, su amplitud, sus estalactitas que llegan a formar prácticamente lo que es un macarrón fino, algo extraordinario. Voy a volver a hacer el detalle de la parte de la bandera esta, baja un poquito. Fijaros, esta bandera en concreto que está alumbrando ahora es preciosa, preciosa. Venga, vamos a mirar en la otra parte, que esta también vale la pena. Fijaros aquí, todo el conjunto de hielo que tenemos en su interior. Imaginaos que años A esto estaba súper cargado de hielo, ¿no? Ahora, bueno, está bastante en retroceso.